Miren, fanáticos de Nayib, le guste o no, Nayib es un cínico descarado sinvergüenza que sabe aprovechar una situación para beneficio propio. En cada una de las apariciones que hace Nayib Bukele o en los comunicados que hace en los medios de comunicación, en las redes sociales, él siempre habla de los mismos de siempre. Solo habla de ARENA y del FMLN. Pero no habla, curiosamente, no habla del partido GANA. Que también está en la misma colada. Así que yo voy a hablar, si él habla de lo mismo, pues yo no me voy a cansar de decir lo mismo en contra de él. Él tiene el cinismo y el descaro de llamar ladrones sinvergüenzas corruptos a la gente de ARENA y el FMLN cuando él hace lo mismo. Él se ha pagado cinco asesores con dinero del pueblo cuando él era alcalde. Él se alquiló una oficina gastando más de 100 mil dólares en una oficina en la escalón que no necesitaba. Él, los contratos de los canopis en su empresa de publicidad que tiene, le ha dado contratos a su empresa. Contratos que yo no sé para qué beneficio le trae que el pueblo esté gastando en empresas que se dediquen a la publicidad. Yo no sé cuál es el puto beneficio que le trae al Salvador. Así que, ¿acaso no es más de lo mismo, no es lo mismo que ha estado haciendo el Bukele? De lo que acusa ARENA y el FMLN, ¿acaso no es lo mismo lo que él ha estado haciendo por estos últimos 10 o 15 años? Solo que de manera diferente. Pero como para los fanáticos o seguidores de NAID, eso no es ser transero, eso no es robar. Eso no es robar con permiso de la ley. Eso es ser un empresario exitoso. Eso es ser inteligente. Eso es ser un político. Por mí, Nayib y sus seguidores y sus ideas que trae, nuevas ideas con los mismos personajes de siempre, con viejos, o sea, nuevas ideas con viejos personajes de la política. Que coma mierda él y sus ideas, men.